Para nosotros es fundamental el generar la posibilidad de que tanto niñas y niños puedan interactuar con diferentes tecnologías y de alguna forma también empezar a construir su propia trayectoria dentro de lo que van a construir en futuro, digamos. Para nosotros lo que es clave es que ellos tengan la oportunidad de jugar e interactuar con las distintas tecnologías. A veces no todos tienen las mismas posibilidades y nosotros entendemos que es nuestra responsabilidad también acercar distintas propuestas y promover el trabajo colectivo entre niños, adolescentes y jóvenes y también adultos. El espíritu que nosotros perseguimos es que no importa el lugar donde nazca la persona, la trayectoria educativa que tenga, todos podemos trabajar en forma colaborativa y co-crear. Ese es el objetivo de Bricks and Beats. Participan niñas y niños entre 8 y 13 años. Sobre todo apuntamos en esta etapa de verano a articular con verano educativo pero también se acercan tanto niñas y niños de la comunidad. Desarrollamos actividades en todos los centros de UTEC. Empezamos en Rivera, que participaron más de 100 niñas y niños. Después seguimos en Fraiventos y vamos a continuar en Durazno y ampliando las posibilidades a las distintas regiones en las cuales estamos presentes. También participan estudiantes universitarios y docentes de las distintas áreas de la UTEC también que se involucran con el proyecto. Las propuestas de las estaciones nacen también de los estudiantes de la UTEC que entienden que pueden también aportar desde sus distintas carreras y los distintos programas que atraviesan una propuesta educativa que se construye colaborativamente. Hoy en día tenemos cuatro estaciones. Una que tiene que ver con Hackeá tu Mundo, que es tratar de construir con herramientas de programación y electrónica lo que es una casa inteligente. Entonces la tienen que construir, tienen sensores, interactúan distintas herramientas. De alguna forma promover también las habilidades tecnológicas en los más jóvenes. Después hay otra estación que tiene que ver con lo que es la creación de videojuegos, en las cuales los niños desarrollan su propio videojuego y aparte sus propios dispositivos. Eso es sumamente significativo en el sentido que no es solo consumir, sino también ser prosumidor, es decir, proactivos y generar productos en forma colaborativa y tener esa sensación de que uno puede crear sus propios videojuegos. Las otras dos estaciones tienen que ver más que nada con la programación y la robótica, que sabemos que hoy en día tiene mucha interacción con los jóvenes. Y lo que nos permite es tener cierta interacción con distintos dispositivos, generar algún objetivo puntual o desafíos que tienen que superar, ya sea mediante, por ejemplo, programación de drones o generar interacción entre robots para que a partir de allí generen una trayectoria o superen un obstáculo mediante la programación. En Bricks and Beats nosotros en cada instancia estamos logrando unos 100 participantes, lo cual nos ha permitido ya en lo que es el verano lograr los 300 niñas y niños de los distintos centros en los cuales estamos, pero aspiramos a lograr alcanzar los mil jóvenes en las distintas actividades que desarrollaremos a lo largo de todo el año. Esto recién es el comienzo. Gracias. Gracias.